Bien, y lo comentábamos antes de irnos a la pausa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó la semana pasada el primer informe de aristas primaria con datos recogidos durante el año 2020, el año de la pandemia en nuestro país y en el mundo entero. Este estudio brinda datos sobre las oportunidades y las posibilidades que tuvieron los niños puntualmente de tercero y de sexto año, los logros en lectura y matemática y las habilidades socioemocionales. Pero para saber un poco más sobre cuáles fueron los resultados de estos datos que recabó el INED, vamos a hablar con Javier Lazida, presidente justamente del Instituto Nacional de Evaluación y Educación, a quien le damos ya los buenos días, ya nos está viendo. ¿Cómo le va, Lazida? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bien, para empezar, Lazida, con los resultados del informe aristas, ¿se sorprendieron con algo, encontraron algo que les haya llamado mucho la atención o era lo que se esperaba recoger sobre la educación el año pasado? La verdad que nos sorprendieron a varios. Estamos en una situación nueva, entonces uno también tiene una dosis de incertidumbre, pero si uno mira la situación educativa del año pasado, las clases presenciales se retomaron en el segundo semestre, a partir del mes de junio y gradualmente, uno lo que hubiera esperado es resultados peores que en la última medición anterior que había sido en el año 2017. Por lo tanto, esta vez, por primera vez en mucho tiempo, el estancamiento, desde las expectativas que teníamos varios, fue una buena noticia. La educación uruguaya muestra resultados de larga data de estancamiento. Esta es la única vez que, en estas mediciones que ha hecho el INED y que han hecho UNESCO, otros actores institucionales, esta es la primera vez que uno dice, bueno, el estancamiento fue resiliencia o capacidad de superar las condiciones tan adversas del año pasado. En ese sentido, fue una sorpresa. Ahora, se ha visto igual la SIDA que la pandemia ha acentuado inequidades que ya se arrastran de larga data en la educación y brechas de aprendizaje también. Subieron muy poquito las inequidades. Las inequidades son un factor estructural sorprendente. Uruguay, en el contexto latinoamericano, por ejemplo, en las pruebas de UNESCO del 2015, perdón, un informe del INED del 2015, retomando datos de pruebas de UNESCO, tiene los mejores promedios y de las brechas más grandes. Lo cual es extraño, pero es un dato de la realidad y es un dato estructural. El sistema educativo uruguayo es muy inequitativo y eso, en la situación del año pasado, por más que se hizo un esfuerzo, y es importante reconocerlo, porque, de alguna manera, la equidad está incorporada a los objetivos de política educativa hoy. Se hizo un esfuerzo el año pasado, las clases se retomaron primero en aquellos centros en donde asisten estudiantes de menores ingresos. Igual, ese esfuerzo, obviamente, no fue suficiente para compensar inequidades que no vienen del sistema educativo, pero que el sistema educativo profundiza y refuerza. Me quedé pensando en la primera respuesta, Aracida. ¿Qué quiere decir? ¿Que la baja presencialidad no afectó el rendimiento? Pregunto porque no termine de entender. No, son dos cosas distintas. Con respecto al... El primer dato es... Estamos en resultados parecidos a la medición anterior del INED, que es la de 2017. Eso no quiere decir que la presencialidad no haya mostrado relación con el aprendizaje. Los datos muestran que los que asistieron más, y hay algunas diferencias de asistencia, hay niños que asistieron de las clases a las que tuvieron que asistir al 90% y otros a algo más del 65%, quienes asistieron más, aprendieron más. Ahora, claro, el análisis que tú hacías es interesante, con respecto al 2017. En el 2017 hubo presencialidad todo el año y en niveles altos. A eso iba. Estamos comparando un año con presencialidad total con un año que tuvo poca presencialidad y el resultado estamos diciendo que fue el mismo prácticamente. Exactamente. ¿Y eso qué evidencia? ¿Que en el 2017, en la última, fue bajo el nivel de aprendizaje o fue también con inequidades importantes? No, las inequidades se mantienen en el 2017 y en todas las mediciones que se hacen. El tema educativo uruguayo es un dato muy fuerte. No, eso yo creo que nos dice dos cosas. Primero, en el 2020, los niños, las familias, y los docentes y las autoridades hicieron un esfuerzo enorme por compensar el problema de presencialidad. Segundo, Uruguay, vía recursos tecnológicos del Plan Ceibal y vía un uso intensivo de textos que recién empezaba en el año 2017, estaba mejor preparado que otros países y tenía algunas capacidades para sobrellevar las condiciones tan adversas del año 2020. O sea, esto demuestra un desarrollo de capacidades y ese desarrollo de capacidades nosotros tenemos que subrayarlo porque es una fortaleza en la cual apoyarse para responder a problemas de fondo, porque estos resultados son conjunturales. El problema de fondo es el problema de malos aprendizajes globalmente en términos comparados con el mundo y además con una brecha muy grande. Tenemos dos recursos que han mostrado buenos resultados, buena efectividad. Uso más intensivo de textos y el Plan Ceibal y el conjunto de recursos tecnológicos que el Plan Ceibal pone a disposición de los estudiantes. Y cuando se retornó a la presencialidad del año pasado, ahí también se notan en el informe diferencias en cuanto a la asistencia y también hay alumnos que directamente abandonaron y eso se acentúa más en familias de nivel socioeconómico más vulnerable, ¿verdad? O sea, se aumenta ese porcentaje respecto de lo que fue el estudio de 2017. Para lo difícil que fue el año... Podría haber sido peor. Hay que mirarlo... Es un 2.5. Claro. Los que cuando nosotros medimos en noviembre, diciembre, no habían tenido contacto. Para las condiciones terribles del año 2020, es un número no tan dramático. Sí es dramático cuando uno piensa en el nombre y el apellido de cada uno de esos niños. Claro, claro. Y además tiene una gravedad que siempre es la de la inequidad, que es el 2.5%, es un 5% en los sectores de menores ingresos. Ahora... Frente a un 1% en los sectores de más ingresos. Claro. Lo que nos reporta el Codicen es que antes de terminar el año, nosotros medimos en fines de noviembre, diciembre, y Codicen dice esa cifra era mayor, fue bajando y terminó en una cifra muy chiquita de menos de 1.000 niños. Esos 1.000 niños son un problema grave, pero lo bueno es que el sistema los tenía identificados al empezar el 2021 y tuvo toda la capacidad de darle prioridad en el reenganche, aún con las condiciones tan difíciles de este año. O sea que ahí hay otra buena capacidad del sistema que es la de aprovechar todos estos recursos tecnológicos, no solo para los procesos educativos, que eso es un cambio muy importante, porque los recursos tecnológicos del Plan Seibal estaban como afuera del sistema. Eran un recurso valiosísimo, pero no incorporado a la práctica educativa. Un elemento muy positivo del año 2020 es que se incorporó a la práctica educativa. Y otro elemento muy positivo es que además de estar usando los estudiantes y los docentes como recurso educativo, el sistema, estos instrumentos los está utilizando para identificar a los estudiantes y desarrollar estrategias personalizadas de trabajo, que en la pandemia son fundamentales, pero que hay que mantenerlas después de la pandemia. Bien. Hay un tema que también está en el informe y habla de la frecuencia en la asistencia habitual a clases, que esto también tiene que ver no solo con el nivel de vulnerabilidad o socioeconómico de la familia, sino también del centro educativo, y va del 95% en el contexto muy favorable a cerca del 70% de asistencia, de frecuencia en la asistencia en el sector muy desfavorable. Esto es una cifra, son cifras que se mantienen también respecto de las últimas mediciones y los últimos estudios o que se han acentuado en este último año, la SIDA. No, no, esto se ha acentuado, esto fue peor en el 2020, pero, pero, pero se ve compensado con los recursos tecnológicos. O sea, se compensa con el trabajo que usted señala a través del Plan Ceibal. por lo menos parcialmente, por lo menos parcialmente, y además, esto es un típico resultado coyuntural. Los niños a primaria van, donde hay problemas muy graves de asistencia es en la media. Los niños en Uruguay a primaria van, incluso hay incentivos muy fuertes, alrededor del 70, 80% de los niños reciben alimentación, y además, hay un mandato social construido en Uruguay de que hay que ir a la escuela. a diferencia del Reseo y la UTU, en donde la cosa es muy distinta. Yo creo que eso se va a retomar con rapidez, se identificó el problema y se personalizó que es la mejor manera de resolverlo, y existen todas las capacidades para revertirlo en cuanto la situación de la pandemia posibilite volver a la nueva normalidad. Justamente lo hacía en cuanto a ese tema y a la vuelta a la escuela cuando se pueda, el estudio también habla de las habilidades socioemocionales de los niños y cómo ha afectado esta pandemia en sus posibilidades, ¿no? Y hay algunas diferencias entre los niños de tercer año y los niños de sexto y las posibilidades de cada uno. ¿Nos puede explicar brevemente el grado de afectación en la distancia y el no poder ver a sus compañeros y no poder estar en contacto con ellos? Bueno, las habilidades socioemocionales las medimos solo en sexto, no las medimos en tercero por razones técnicas, por los instrumentos que aplicamos. El dato interesante sobre las habilidades socioemocionales es que también están distribuidas desigualmente. Por ejemplo, para hablar bien en concreto, una habilidad socioemocional muy importante es la autorregulación del aprendizaje, la capacidad de organizarme, yo como estudiante, de organizar mi proceso de aprendizaje, mis tiempos de estudio, esto en situación de no presencialidad es clave, pero también es fundamental en situación de presencialidad. la gestión del aprendizaje es una condición muy importante para lograr aprender. Esto lo que se observó es también hay diferencias que son muy razonables por nivel de ingreso, o sea, las condiciones en las que tienen que estudiar los niños de los sectores de ingreso, por ejemplo, disponer un lugar en la casa para estudiar, el disponer de tiempos, el disponer de condiciones para concentrarse, todo eso obviamente facilita o no facilita el apoyo de los padres, también facilita o no facilita decisivamente el logro de aprendizaje. Cuando digo el apoyo de los padres, no estoy diciendo que los padres de menores recursos quieran apoyar menos, estoy diciendo que tienen condiciones mucho más difíciles, mucho más desfavorables para poder apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Y eso es otra cuestión que se ha investigado muchísimo en el mundo y también en Uruguay y que es otro fortalecimiento que nos llevamos de esta situación dura de la pandemia. Es el involucramiento de los padres en el proceso de aprendizaje de los hijos. Claro, capaz que alguno se enoja si me está escuchando y dice yo no me quiero involucrar todo lo que me he tenido que involucrar y todo lo que me estoy involucrando en estos días. Pero no en el nivel de agotamiento, no con el desequilibrio en la vida y en la rutina familiar, pero es muy bueno de cualquier manera que eso quede como una capacidad adquirida, incorporada, porque hay muchísima evidencia que el involucramiento de los padres en los procesos de aprendizaje de los hijos colabora decisivamente al aprendizaje. Y en Uruguay hemos vivido. La escuela uruguaya que es una escuela con un formato y una cultura muy tradicional, mi impresión es que es una escuela autosuficiente, que muchas veces muchos maestros hacen un esfuerzo de comunicación con los padres, pero culturalmente cuesta el vínculo con los padres. acá los padres se han tenido que zambullir a las piñas, diría uno, en los procesos de aprendizaje de sus hijos. ¿Y qué percepción tiene cuando pase esta emergencia, que esperemos pase pronto, todo volverá a lo que era antes o quedará algo de este lado positivo que hemos descubierto en todo esto? Yo creo que van a quedar cosas positivas, yo creo que hay las condiciones, uno cree en la capacidad de aprendizaje de las sociedades, de las escuelas, de las familias, probablemente, por ejemplo, el uso de recursos tecnológicos que tuvo un pico impresionante en marzo del 2020, el director del Plan Seguidal nos decía en un mes tuvimos que dar la respuesta que pensábamos dar en cinco años, llegamos al nivel de uso de los recursos de la plataforma CREA, etcétera, etcétera, que pensábamos para los cinco años lo tuvimos que hacer en marzo del 2020. Algo va a bajar, pero no va a volver a los niveles del 2019, o sea, y además hay que hacer el esfuerzo deliberado hay capacidades que los maestros incorporaron, hay capacidades que los niños incorporaron, hay capacidades por ejemplo de personalización y de identificación de los niños que el sistema desarrolló, que yo diría uno puede esperar que queden y uno tiene que recomendar que se haga un esfuerzo, y eso está puesto en el informe, que se haga un esfuerzo intenso, deliberado para que eso quede especialmente con aquellos que es más duro que quede que los sectores de menores de los niños. La SIDA, en el informe de aristas a nivel de aprendizajes o desempeños, si usted me puede corregir la terminología, se enfoca en lectura y matemáticas y un apartado que me llamó la atención en las conclusiones es que se dice que en el informe no se hace referencia si los resultados son buenos o malos o si son acordes a lo esperado porque al no haber en el currículum una definición específica sobre el logro esperado para culminar cada grado, a partir de aristas no se puede afirmar si se están alcanzando o no los logros que el sistema se plantea. Afirmaciones de este tipo requieren cambios en el diseño curricular de nuestro país, es necesario que la ANEP establezca qué es lo que espera que los alumnos sean capaces de hacer para aprobar cada grado, dice ese párrafo. ¿Qué tan importante es esta discusión y qué es lo que implica concretamente? Es muy buena la pregunta, agradezco. Es una limitación que el Uruguay no tenga definido niveles de logro mínimos, lo que un niño en cualquier escuela, en cualquier parte del Uruguay es imprescindible que aprenda. Hay un problema con los programas curriculares, los programas curriculares del Uruguay son programas enciclopédicos, programas que fueron muy buenos en una época pero que hace décadas que no son buenos. Uno de los cambios que la ANEP cuando le presentamos tuvimos una muy buena reunión en donde le presentamos la información, las conclusiones y las recomendaciones que tú mencionabas que la ANEP uno de los desafíos que tomó es decir, sí, esto tiene que ser parte de y va a ser parte del rediseño curricular que la ANEP se ha planteado como una de sus prioridades para el quinquenio. Esto es muy importante, el INET siempre, en este informe y en los anteriores, identifica niveles medios, niveles bajos, niveles altos, pero cuál es el nivel suficiente. Y eso es una decisión de política educativa, es la decisión más importante de política educativa, que es la definición de qué es lo que esperamos que los niños aprendan. Y que además, cuando uno mira los programas, a veces es hasta desesperante, lo que uno tiene que esperar que los niños aprendan no son guías telefónicas, los programas en Uruguay siguen siendo muy enciclopédicos. El buen programa en el año 2021 es un programa preciso, que apunta bien los últimos rediseños curriculares en Uruguay, en vez de seleccionar y priorizar y afinar y definir niveles de exigencia, agregaron contenidos. Manteniendo una ilusión enciclopédica que funcionó muy bien hasta mediados del siglo XX, pero que claramente desde la década del 70 en el mundo ha ido cambiando y parte de los problemas uruguayos, parte de lo que yo entiendo explica los problemas, los bajos resultados uruguayos, es que nos cuesta superar esa ilusión enciclopédica. Uno de los caminos para superarla es animarse a decir esto, lo que tiene que lograr un niño en tercer año es esto, se está caminando con perfiles de egreso, se han dado pasos, pero se han dado pasos muy lentos y a la vista estamos. Nosotros cuando nos ponemos a hacer análisis no tenemos una referencia clara de qué es lo que el mínimo que se espera que aprenda un niño, qué es lo que nos gustaría poder decir, tantos están por arriba el mínimo, tantos están por abajo el mínimo. ¿Y dónde se falla? ¿Quiénes son los responsables de fijar esos objetivos y dónde está la falla? Esa es una decisión de la ANEP, que es parte de las competencias de gobierno de la educación de la educación de CODICEN y sabemos que, porque nos lo dijo expresamente el presidente de CODICEN, que está en agenda, no es fácil, es un proceso que exige un trabajo de elaboración en donde nosotros desde el INE tenemos también la vocación y sabemos que existe la apertura del parte de CODICEN a un asesoramiento técnico porque es un trabajo técnicamente complejo, eso yo quiero también destacarlo, el CODICEN está dialogando intensamente con la ANEP, con el INED, con el Instituto de Evaluación Educativa desde el principio del año pasado, para fijar las metas del Plan Quinquenal de la ANEP nos consultaron sobre los indicadores, lo cual también es otra fortaleza de esta etapa, que es una gran colaboración entre instituciones que hasta ahora trabajaban menos articuladas de lo que sería deseable, estoy pensando en primer lugar en en la relación entre INED, pensando en relación entre CEIBAL, ANEP e INED, en donde tuvimos nosotros la información del CEIBAL la pegamos, la juntamos y la integramos a las pruebas con la identificación niño por niño, o sea, hubo una colaboración muy intensa. Ahora, la responsabilidad de esta cuestión de decir qué es lo mínimo que tiene que aprender a tener un niño es una responsabilidad que por eso nosotros lo analizamos y preferimos no definirlo nosotros, que técnicamente lo podríamos haber hecho, pero es una responsabilidad del gobierno de la educación, es una responsabilidad principal de política educativa. Bien. La CIDA, muchísimas gracias por esta entrevista con desayunos informales. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien, muchas gracias. Bueno, avanzamos ahora en otros temas y volvemos.